Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. Hoy lo que vamos a hacer es leer el capítulo número 11 del libro del niño de pijama de rayas. Lo que voy a hacer es compartir pantalla. Hola José Ramón, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Vamos a... Hola José Ramón, ¿de dónde eres? Sí, ¿de dónde eres? Buen día, voy a... Vamos a empezar ya. Voy a dar turnos para que lean un libro, un trozo de cada capítulo. ¿Tonio? Para cada uno. ¿Tonio? Sí, sí, Manuel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué capítulo? El 11. ¿La banquete? Sí. Vale. Lo que voy a hacer es compartir pantalla con mi ordenador y un consejo a los demás, a los demás personas que no les toque el turno, que desarciben los micrófonos para que se escuchen mejor, ¿vale? ¿Yo? ¿Yo? Vamos a... No. Eh... Vamos a empezar ya. Voy a compartir pantalla en mi ordenador. ¿Y cuando me aviséis? ¿Está? Sí. Sí. Bien. Eh... Ismael, te toca a ti. No, no hay nada más. Bruno, después de que Bruno había preguntado a Samuel sobre... ¿Qué es? No, no hay nada más. No hay nada más. Alcón, no hay nada más. Después de que Bruno había preguntado a Samuel sobre la gente que como el... perdonar, perdona Ismael perdonar, desacibar los demás los micrófonos porque si no se escucha muchísimo ruido por favor ¿lo puedes hacer más? ¿en qué? la lectura estamos leyendo el capítulo número 11 del niño de pijama de rayas estoy compartiendo pantalla con mi ordenador Ismael, te toca a ti empieza de nuevo después de que Bruno había preguntado a Samuel sobre la gente del otro lado de la alambrada Samuel explicó cómo era su vida antes de llegar a aquel lugar, antes de venir aquí yo vivía con mi madre con mi madre, mi padre y mi hermano José es un pequeño piso encima del tallero donde mi padre fabricaba relojes yo tenía un reloj muy bonito que me había dejado a mi padre pero yo ya no lo tengo David, te toca a ti voy ¿qué pasó con el reloj? preguntó Bruno me lo quitaron los soldados respondió Samuel Samuel siguió contando a Bruno cómo las cosas fueron cambiando en su familia un día cuando llegué a casa mi madre nos estaba haciendo brazaletes con una tela que le habían dado había dibujaba una estrella en cada uno y cada vez que salíamos de casa teníamos que ponernos uno de esos brazaletes mi padre también llevaba un brazalete en su uniforme es muy bonito es rojo con un dibujo en blanco y negro dijo Bruno a Omiguar os toca a vosotros Omiguar Castilla-La Mancha Omiguar ¿por dónde andamos? ¿por dónde pone? Bruno dijo que a él que le gustaría en la página 78 estoy compartiendo pantalla Bruno 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 ¿no? Sí Bruno Bruno dijo que a él le gustaría llevar un brazalete pero que no sabía cuál prefería si el de su padre o el o el de Samuel Samuel siguió contando contando su historia aunque cuando recordaba su antigua casa encima de la relojería se ponía muy triste un día llegué a casa y mi madre me dijo que se tenía que ir de la casa lo antes posible porque ya no podían seguir viviendo en ella a mí me pasó lo mismo esclamado alejándose de saber que no era el único niño que se había obligado a irse de casa de su casa ahora Paqui y Antonio Paqui y Antonio os tocan a vosotros ahora Murcia perdona se escucha un río de un perro por favor desactivar el micrófono Paqui y Antonio abrir el micrófono os toca a vosotros esperar voy a ver si están aquí Paqui y Antonio os tocan a vosotros ¿estáis aquí disponibles? no entonces Jesús te toca Jesús de Murcia ¿a mí? sí Jesús te toca voy ¿dónde pone tuvimos que irnos? página 78 78 ¿dónde tuvimos que irnos? sí aquí esto compartiendo pantalla de mi ordenador ¿qué pasó? es la página 78 78 Jesús es donde pone tuvimos ¿dónde? es la página es la final de la página 78 78 78 página 78 sí donde pone tuvimos sí allí tuvimos que irnos a otro barrio de la ciudad donde los soldados levantaron un gran muro que separaba el barrio del recto de la ciudad mi madre mi padre mi hermano y yo teníamos que vivir en una habitación explicó Samuel todos juntos en la misma habitación preguntó Bruno todas en la misma habitación y también había otra familia en total éramos 11 personas en la habitación espadeza os toca a vosotros espadeza por favor desactivar el micrófono los demás clubes de lectura por favor porque no se escucha nada espadeza os toca a vosotros si no se lo conozco uno dos y en el techo Perdona, no se escucha nada. Por favor, desactivado de más Google y lectura, por favor. Vivimos por meses en ese barrio. Sigue leyendo. No me gustaba nada. Onde llegaron los resultados con unos comunes enormes. No hicieron salir a todos de las cajas. Mucha gente no quiso salir y se esconde donde pudo. Pero creo que al final los contrataron a todos. Y los comandos llevaron a un tren. El tren era horrible. Había demasiada gente en los vagones. Y no se podía respirar. Y hacía muy mal. Continuaba explicando su mal. Y me descontaba todo esto. Estaba pronto de llorar. Ahora, Maricruz, te toca. Maricruz. Eso es. Eso es. Porque lo metí aquí, todo en el mismo tren. Cuando nosotros vinimos aquí, había otro tren al lado de la ley. Pero creo que nadie lo había visto. Pero creo que nadie lo había visto. Así que no subió a ese tren. Podría haberse subido al mío. Hijo bludo a esa mujer. No había dos trenes que había visto en la estación del día que marchaban de la ley. No creo que pudiesen ver. Después de salir del vagón,... ¿Qué es lo que se está haciendo? Se te ha cortado Maricruz Puedes leer los dos últimos Párrafos, por favor De nuevo No había ninguna puerta No había ninguna puerta Mónica, te toca Mónica, te queda, te toca Hola, espera Al final de la página 79 Donde pone cuánto por fin el tren ¿Por qué? Mónica Mónica, tienes que acceder el micro Mónica, está silenciada Ahora Sí Ahora sí tienes que leer ¿Cuándo? Por fin Vale, vale Cuando por fin el tren se paró Estábamos en un sitio Donde hacía mucho frío Y tuvimos que venir hasta aquí a pie Continuó Samuel Nosotros vivimos en coche Explicó Bruno A mi madre se la llevaron Y a mi padre A José Y a mí Nos crujeron En las cabanes que hay aquí Dijo Samuel con tristeza Sigue leyendo un poco más Hasta aquí Vale Hay muchos más niños al otro lado de la alambrada Preguntó Bruno Sí, cientos Contestó Samuel Cientos Qué injusticia En este lado de la alambrada No hay nadie con quien jugar Ni una sola persona Dijo Bruno Ahora te toca a José José te toca Adelante José estás ahí José Ramón De Zeynro de Mairena Te toca a ti ahora Estás ahí Adelante Para leer Jaca Agárate Estáis ahí Para leer Sí Os toca a vosotros Samuel Dijo A Bruno Que aunque Había Muchos Niños Nunca Juntaban Jugaban Ni a fútbol Ni a nada Al campo De un rato Samuel Se odia Todo Todo Estaba El estómago De hambre que tenía Preguntó a Bruno No No Habrás Traído Nada De comer ¿Verdad? No Siento Quiero Traer Un poco De chocolate Pero se Ha olvidado Por Centro Bruno Centro Centro de mayores Centro de mayores De mairena Os toca a vosotros Centro de mayores De mairena Tenéis que activar el micrófono Para poder participar Para arriba Tenéis que pulsar arriba De todo En la esquina derecha Hay una cámara de vídeo Y un micrófono Si pulsáis ahí Podéis hablar Para participar en el club 9-1-8-5 Jesús Javier Jesús Javier Jesús Javier Te toca Entonces Samuel Es aquí Entonces Samuel Sí Samuel te toca Samuel decidió Que era La hora de volver A la cabaña Porque Si se Enteraban De que estaba ahí Tendría graves problemas Algún día Podría venir A cenar Que nosotros Dijo Bruno Aunque no estaba seguro De que no fuera Buena idea Si algún día Dijo Samuel Continúa leyendo Ismael Amigo Subruno Es que está Sal otro lado De la alambrada Dijo Samuel Ahora David David Berbés Te toca David Te toca Ahora David Berbés Te toca A ti La última página La 81 Paqui David Te toca David Tienes que activar El micrófono Para poder participar Ah, vale Sí Ahora sí Le escribió Bruno Se agachó Y levantó La base De la alambrada Y formó Un hueco En el suelo Porque Por él Se podía Pasar Un niño Como él Los amigos Se despidieron Y se separaron De cambio De cambio A casa Bruno Tenía ganas De contar A su familia Y vivían Las aventuras De aquella tarde Y de su nuevo amigo Pero conforme Avanzaba Y llegaba A su casa Pensó Que sería Mejor De decir A su familia Porque Igual Le prohibían Volver A todos A su familia Y Tenía Un secreto Suyo Y de su Ya está Bueno Ya hemos terminado De leer El capítulo El capítulo 71 El capítulo 11 De mi niña De pijama de rayas Por favor Desactivar El micrófono Los demás Se lectura Por favor Lo desactual Porque si no Se escucha Mucho ruido Vale Bueno Yo he trabajado Se me ha pasado Muy arriba De manera Me toca Bueno Ya David ¿Qué tal Te ha parecido Este capítulo? ¿A quién? ¿A mí o a Ismael? Ah no A ti A ti David Ah vale Bien Me ha gustado mucho ¿Qué parte Te ha llamado Más la atención De ese capítulo? La primera ¿Qué tal Te parece La relación Entre Ismael Entre Ismael Entre Ismael Y Bruno? Muy buena Ahora Ahora Ismael Ismael ¿Qué tal te ha parecido El capítulo? Este capítulo Bien ¿Qué parte te ha llamado Más la atención? La segunda ¿Qué te parece La relación De Ismael Y de Bruno? Buena Ahora Omiguar Toledo ¿Qué tal Os ha parecido Ese capítulo? Bien Me ha gustado Sobre todo La vida anterior De Samuel ¿Qué tal Os ha parecido El papel De Samuel Y de Bruno En este capítulo? ¿Aquí era una pregunta Antonio? ¿Qué tal Os ha parecido La relación Entre Samuel Y de Bruno En ese capítulo? A mí Buena Aspadeza Galicia ¿Qué tal Os ha parecido Este capítulo? Bien ¿Qué parte Os ha llamado Más la atención? A ver ¿Qué tal Esa es la estrella? Maricruz ¿Qué tal Os ha parecido Este capítulo? Muy bien ¿Qué parte Te ha llamado La atención Más? La página 78 Mónica ¿Qué tal Os ha parecido Este capítulo? No 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 ¿Qué tal ¿Qué parte Jesús, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Activa el micro. Sí, bien, bien. Muy bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? La página 79. Antonio y Paqui, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? A mí os ha parecido el 81. El 81. Jaca, Jaca, abárate, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? La relación que acababa en el mismo sitio. Ha asombrado todo. Centro de mayores de Mairena, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Centro de mayores de Mairena, ¿qué tal os ha parecido? No está en el centro con el mayores de Mairena disponible. Bueno, esto es, ya hemos leído el capítulo 11 de Niño de la Cama de Rayas. Os vamos a decir la fecha del próximo libro de lectura. Y es el 2 de junio. ¿El 2 de junio? El 2 de junio. El 2 de junio. Y leeremos el capítulo 12. Vale. La que es la página 83. El próximo miércoles 2 de junio a las 4 de la tarde. Gracias. Vale. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión de Cule Electra. Antonio, a las 4, ¿no? A las 4 de la tarde. Vale, vale. El capítulo 12, ¿no? Sí. Capítulo 12. Ya nos estamos acercando a la semana de día. Vale, nos vemos a todos. Y ya nos salieron para Navidad o antes de la Navidad que lo abrimos. ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¿Cuál es el dibujador o algo que ha llegado?